Música, hoy en la revista El Día y continuamos con la presencia de Mecha ¿Cómo está Mecha? Quiero presentarles por favor a usted también para que pueda bailar con nosotros Esta mañana está Toni Navia con nosotros y también está Jigo Slow Y las bailarinas están hermosas, Miriam y por allá está Juliane también A ver, movete Nicolita ¿Cómo está mi bella? ¿Qué bonita? ¿Alguna vueltita puede darlo o no puede? Ella se llama Miriam ¿Qué se llama ella? ¿Y por qué dice usted y ella no dice? Es que ellos están aquí para cantar, entonces ellas van a bailar No, yo soy mucho cuchillo para tu carnetita Es mucho Mecha, ¿no? ¿Qué se llama usted mi bella? Mirá Ella está dando Una vueltita, Juliane también ¿Aquí? Escuche Mecha, los chicos vienen a presentarnos Juguito del olvido ¿Qué haces papá? Tengo tu CD en mi taxi, loco Pero ya se está rayado, ¿qué haces loco? Bueno, se adueñó del programa Mecha Le decía, Juguito del olvido es el nuevo tema de los chicos ¿Qué le parece? No sé, no lo escuchó Para dedicarle a la Pupi A la Chiqui Baby Eso A la Chiqui Baby A la Chiqui Baby Si le has roto el corazón a Mecha, esta canción va a quedar perfecta ¿Vos sabés? Yo he roto más taxi, digamos, ¿no? Lo que los he chocado porque mire que no saben manejar Pero ya, este, ¿cuánto está en Británia vos loco? No, yo, yo, uno Él es fiel No Muto Dedica canciones aquí, mi amigo ¿Y usted? 130 ¿Qué te llamás vos? Tony 130 130 Es que tengo un grupo de WhatsApp donde están todas mis Tony Lovers A la cual le dedico todas mis canciones Muto, Muto y Facilingüe No, no como que fácil, solamente soy de... Oiga, ¿qué le dice a este tema, Mecha? Juguito del olvido La verdad es que yo no tomo jugo, ¿no? Siempre lo mezclo con algún trajito, pero la verdad... Bueno, Tony nos va a comentar acerca de este tema Justamente esta canción la escribimos, como te decíamos, para olvidar a esa persona Que por cosas de la vida nos ha roto el corazón una, dos, tres veces, digamos, ¿no? Incluso se la puede dedicar a varias personas y darles juguitos de los olvidos Dame cinco litros, ya Bien, ya tenemos el primer galón a la venta ahí Bueno Lo tenemos a la venta en YouTube y en todas las plataformas como juguitos Redes sociales para descargar No, Mecha Vamos a bailar y disfrutar Juguito del olvido entonces Nos acompañan Tony, Navia y Jingle Flow esta mañana Hasta el perro me advertía que me aleje de ti Que yo como un niño ilusionado creerte preferí En el amor como siempre perdí Jugaste y yo no me divertí Pero dime ¿Cómo hago por olvidarme de tu amor? Ya lo he intentado todo y no me olvido de vos No me llames, te lo pido, por favor No quiero caer en tu juego Este es mi último adiós Otra vez sufriendo por una bebé Otra vez bebiendo por una mujer Yo que pensé que ya no pasaría Volviéndome a doler lo que ya no me dolía Ahora dime cómo hago pa' sacarte de mi mente Pa' dejarte en el pasado y pensar en mi presente Tony, sobrino, salud por lo vivido Pásame este juguito, este juguito del olvido Yo que pensé en contigo el resto de mis días Yo que pensé miles de fantasías En qué momento yo se fue la porquería Nunca pensé que dolería ¿Cómo hago por olvidarme de tu amor? Ya lo he intentado todo y no me olvido de vos No me llames, te lo pido, por favor No quiero caer en tu juego Este es mi último adiós Mi último adiós Mi último adiós Y me olvido de vos Y me olvido de vos Ya me tomé mi juguito del olvido Para olvidarme lo que tuve contigo Lo mejor que te pasó fue haber estado conmigo Pero a mí quien me devuelve todo el tiempo perdido Me mentía cuando decías que me amabas Me olía Pero eso a ti no te importaba Y sabía que tú no vales nada Lávate esa boquita si tú quieres decir que yo te amaba Hasta el perro me advertía que me aleje de ti Como un niño ilusionado creerte preferí En el amor como siempre perdí En el amor como siempre perdí Jugaste y yo no me divertí ¿Cómo hago por olvidarme de tu amor? Ya lo he intentado todo y no me olvido de vos No me llames del olvido Por favor No quiero caer en tu juego Este es mi último adiós Hey, muñeca Yo soy Tony Navi en la casa J-O Dímelo Randy J-O 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 J-O